Luchito Miss DJ, Luchito Miss DJ Yo soy paisano, me voy a Quito Me han ponderado que hay lindas guambras Y que a los chagras nos quieren mucho Porque toditos vamos con plata Allá me voy, me han de querer Las lindas guambras de dos en dos Allá me voy, me han de querer Las lindas guambras de dos en dos Me dicen que dice ahí unas mermequitas Que se aparecen cuando el sol ya va a salir Y unas morenitas que me han hecho pensar Que a la guambrita que hay aquí la he de dejar Y teñita, allá me voy Para cantarte todo mi amor Y teñita, yo ya te doy Desde mi tierra a mi corazón Miquito tiene un sol grande Y sus noches estrelladas Miquito tiene un sol grande Y sus noches estrelladas La luna por el oriente Alumbra en las madrugadas La luna por el oriente Alumbra en las madrugadas Romántico ojito mío Poblado todo en canciones Que brotan cual un rocío Poemas y ruiseñores Que quien llega a conocerte No puede vivir sin verte Que quien llega a conocerte No puede vivir sin verte Yo nací en esta tierra De las bellas palmeras De cristalinos ríos De paisaje ideal Nací en ella y la quiero Y por ella aunque muera La vida yo la viera Por no verla sufrir Guayaquileño Madera de guerrero Bien franco, muy valiente Jamás siente el temor Guayaquileño De la tierra más linda Pedacito de suelo De este inmenso Ecuador Guayaquileño No hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje Lo digo en mi canción Guayaquileño Guayaquileño No hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje Lo digo en mi canción Chola, Cuencana, Michola Capullito de Amancay Chola, Cuencana, Michola Capullito de Amancay En ti cantan, en ti ríen Las aguas del día nunca hay En ti cantan, en ti ríen Las aguas del día nunca hay Eres España que canta En Cuenca del Ecuador Eres España que canta En Cuenca del Ecuador Con reír de castañuelas Y llanto de rondador Con reír de castañuelas Y llanto de rondador Con reír de castañuelas Tierra preciosa, la de invadura La más hermosa del Ecuador Ojos de cielo son sus lagunas y en sus orillas busque mi amor Ojos de cielo son sus lagunas y en sus orillas busque mi amor En un paisaje de Totorales la linda Embaya me cautivó Y desde entonces dichosa mi alma con sus encantos presa quedó Por todas partes voy con mi longa reina y señora de la región Y a esta mi tierra la de invadura le ofrezco entero mi corazón Alegre playita mía porque eres mía te vengo a ver Alegre playita mía porque eres mía te vengo a ver Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas que me ha causado esta cruel mujer Te vengo a contar las penas que me ha causado esta cruel mujer Este es mi poncho viejo ay 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 que en la hacienda nuevo está Este es mi poncho viejo ay 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 que en la hacienda nuevo está Ponchito color verde, ponchito de esperanza Ponchito color verde, ponchito de esperanza ay 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 Y este es mi poncho viejo ay 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 que en la hacienda nuevo está Y este es mi poncho viejo ay 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 que en la hacienda nuevo está Te vengo a contar las penas que me ha causado esta cruel mujer Ojos azules, color de cielo, tiene esta guambra para mirar Ojos azules, color de cielo, tiene esta guambra para mirar Que valor, que conciencia tiene esta guambra para mirar Que valor, que conciencia tiene esta guambra para mirar Aunque me maten a todos los días, estoy resuelto a cualquier dolor Aunque me maten a todos los días, estoy resuelto a cualquier dolor Que valor, que conciencia tiene esta guambra para mirar Que valor, que conciencia tiene esta guambra para mirar La naranja nació verde y el tiempo la maduró La naranja nació verde y el tiempo la maduró Tan bonita, tan señora, tan querida para mí Tan bonita, tan señora, tan querida para mí Dame la naranja mi amor, dame la naranja mi bien Dame la naranja que quiero gozar Feliz de sentirme el día que me digas Te quiero con el alma, tuyo es mi corazón Anhelo que me ames y por doquier me sigas Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión Anhelo que me ames y por doquier me sigas Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado Y pueda para siempre tenerte junto a mí Bendeciré la suerte al sentirme amado Y pasaré la vida dichoso junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme amado Y pasaré la vida dichoso junto a ti La soledad es bajo la la corazón se iguala Desde aquel día que mi longuita se fue huyendo Para donde marcharía, pues te longuita cuando volverás Han pasado ya seis cosechas En el campo solo hay rastrojos Con tu partida has dejado en mi pecho solo abrojos Y a las ramas de los sauces inclinaron más al río Para donde marcharías, pues te longuita cuando volverás Yo tuve una longuita y un longo se la llevó Yo tuve una longuita y un longo se la llevó Porque el hongo le dejo haciendo pedazos del corazón Porque el hongo le dejo haciendo pedazos del corazón Pobre corazón, entristecido Pobre corazón, entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Al decirte adiós, yo me despido Al decirte adiós, yo me despido Con el alma, con la vida Con el corazón, entristecido Con el alma, con la vida Con el corazón, entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Al fin sabrás cuánto te amé Al fin sabrás cuánto te amé El juramento que hiciste por mí Mañana por otro lo harás El juramento que hiciste por mí Mañana por otro lo harás Nunca espero que tu amor Vuelva hacia mí Nunca espero que tu amor Vuelva hacia mí Solo quiero que me des el cariño Que un día te di Solo quiero que me des el cariño Que un día te di En la vida nunca hay calma El contento nunca dura Porque en el fondo del alma Siempre existe la amargura En la vida nunca hay calma El contento nunca dura Porque en el fondo del alma Siempre existe la amargura Hay a Dios que desgarre el alma Hay a Dios que quita el vivir Amargo como el veneno Terrible como el morir Amargo como el veneno Terrible como el morir Amor imposible mío Por imposible te quiero Ay Siento que me he de morir Medir y no he de volver Solita te has de quedar Ay ingrata Medir y no he de volver Solita te has de quedar Ay ingrata Apostemos 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 que me caso Y te dejo Y te dejo de querer Morena ingrata No seas así Que ya mañana no me has de ver Morena ingrata No seas así Que ya mañana no me has de ver 25 limones Tiene una rama 25 limones Tiene una rama Y amanece en cincuenta Por la mañana Y amanece en cincuenta Por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una Y a las dos de la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Como dicen que no se goza Que no se goza Que no se goza Como dicen que no se goza Que no se goza Que no se goza Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Que bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Que bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Esta mi tierra linda El Ecuador Tiene de todo Esta mi tierra linda El Ecuador Tiene de todo Ríos, montes y valles Y señor Y minas de oro Mar de doscientas millas Y señor También petróleo Y sus mujeres Son tan hermosas Que se parecen Lirios y rosas Y sus hombres son bravos Y señor Y muy celosos Y sus hombres son bravos Y señor Y muy celosos Oh, oh 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 Música